Muy buenas chavales, atentos por quemar flores destruye y deja pálida a nuestra querida Alejandra Rubio Lo de querida va entre comillas Porque ha hecho una portada a la revista Hola, atención, cobrando 0 euros Uy uy uy, no sé si tengo un grito ahí que se pueda escuchar, pero lo voy a poner a ver si se escucha 0 euros de exclusiva en una portada que podría valir perfectamente 80.000 euros Las declaraciones, Carlo es un adulto, no soy yo nadie para cuestionar su vida, le apoyaré siempre como madre Y claro, ¿cómo está dejando esta portada gratis? Pues fatal a Terelu y a Alejandra Rubio, que se están enriqueciendo Porque en el fondo lo que está diciendo dentro de la revista es, yo jamás me voy a enriquecer con mi nieto, ¿no? Cuidado ahí, cuidado ahí, tremendo Aquí es donde se ve la clase y donde está la vulgaridad Es que es un guantazo fino Una vez más de Mar Flores Que en realidad que yo, Mar Flores no es que me gusten ni me deje de gustar Pero que estaba totalmente descatalogada Y ahora, atención, que parece que está dando lecciones de vida a Terelu y a Alejandra ¿Vosotros qué pensáis de esto? Y bueno, ¿qué pensará Carlo de todo esto? Comentad, opinad, suscribiros